hola la familia les habla como siempre tu amiga de ensalada y vídeos con 13 temas el día de traemos algo delicioso un guisado de tomatillo con chile serrano verde es traemos muslos de pollo sin hueso tengo por acá 26 libras de muslos de pollo sin hueso 8 ajos una cucharada de orégano una caña de apio un manujito de perejil una media zanahoria grande partida en trozos vamos a utilizar sal al gusto tengo por acá media cebolla también partida en trozos así la mente le vamos a estar agregando agua a este guisado voy a empezar agregando seis tazas de agua si necesitamos más le podemos agregar hasta las ocho tazas si es necesario y por ese momento le voy a poner solamente sin pasas directamente le vamos a agregar por acá le estoy poniendo las otras dos tazas vendrían siendo seis tazas recuerden que las sales al gusto también le vamos a agregar una cucharadita de pimienta negra y una cucharada también de mejorana que le da un sabor al guisado súper delicioso algo que quiero mencionar es que la zanahoria el apio y el perejil se lo vamos a retirar ya con este guisado a por acá ustedes observaron que le agregué sal y recuerde que la sal es al gusto estoy ha guisado de muslo de pollo sin hueso queda bastante suavecito y caldo citó bueno a mí me gusta que quede bastante caldo citó ahí será el gusto de usted como quiere que le quiere a estos riquísimos muslos están por acá también olvidé mencionar que le puse dos hojitas de laurel también el laurel le da este guisado a algo le quita un poquito como las choquillas del pollo recuerden que el pollo choquea un poquito bueno acá le estoy mostrando la pimienta negra es una cucharadita y una cucharadita de mejorana le agrego la mejorana y la pimienta negra y vamos a tapar cuando empiece su primera ebullición esto lo vamos a poner a temperatura alta cuando suelte la primera ebullición bajamos de temperatura mediana y vamos a guisar o a cocinar por un tiempo de 45 minutos a una hora movemos un poquito para que se sumergan todos los ingredientes que le he agregado y va a empezar a hervir podemos observar que ya empezó a hervir y momento indicado para bajar la temperatura de alta a temperatura mediana y hay que ser monitoreando algo que quiero mencionar que con este guisado usted si no le gusta alguno de los ingredientes o especies lo puede omitir otra cosa miren a mí este guisado a mí me gusta acompañarlo con frijoles frijoles negros usted puede acompañarlo con lo que esté más le guste seguidamente le voy a mostrar que tengo por acá de 6 a 8 chiles serrano un cuarto de cebolla partir en trozos y 4 ajitos ya pelados limpios también tengo tres libras de tomatillo morado a mí me gusta este tomatillo porque sale un poquito agridulce y le voy a agregar un tomate rojo porque le quita lo agrio del tomatillo sabe delicioso este tomatillo se lo recomiendo bastante bien si usted no le gusta lo picante pueden omitir los chiles o solamente le puede poner dos o quitarles las semillas que todas las semillas y la avena le quita lo picoso seguidamente vamos a ponerlos a la estufa con un poco de agua por 2 a 4 minutos no más porque si lo deja mucho mucho tiempo se pone amargo entonces debemos evitarlo a por acá vamos a ponerles unos elotes al guisado y unas calabacitas la que usted más le guste esto a los elotes lo vamos a poner casi al final se cocinan entre 10 a 15 minutos los elotes y las calabacitas entre 3 a 5 minutos las calabazas las vamos a poner al último porque se cocen con el vapor del chile o de la salsita se cocen súper rápido saben deliciosas recuerden necesitamos comer muchos vegetales especialmente estos tomamos los tomatillos y dejamos que hierva calabazas frescas y elotes las calabazas tiernas y suaves se combinan con el toque dulce de los granos de elote juntos son una fuente de fibra vitaminas y antioxidantes que ayudan a mantener el cuerpo nutrido y lleno de energía una mezcla que es buena para el corazón y fácil de preparar ideal para acompañar en cualquier plato mi nuestro matillo ya está pueden observar que el tomate rojo está reventado es el momento indicado para apagarles tardaron tres minutos para hervir colamos le agitamos el agua porque si no se siguen a recosiendo con lo caliente del agua porque tienen la piel súper suavecita miren a este punto ya el pollo ya tiene 50 minutos entonces el momento indicado para remover lo que es el perejil a las zanahorias y el apio a si usted gusta removerle también las hojitas de laurel lo puede hacer o los ojos yo se los dejo a los lo removemos le quitamos esto lo podemos usar para otro guiso los vegetales quedan súper suavecitos si usted no le gusta mucho muy caldoso esta comida le puede reducir a el agua y yo puse recuerden seis tazas con la que se evapora pues vienen quedando como cinco tazas usted puede ponerle menos y así le gusta a mí me gusta bastante caldo citó y por acá tengo los elotes unos elotes son congelados y otros son naturales frescos agua puede poner a guisarlos en el caldo con el pollo y toma como de 10 a 15 minutos para que se cocinen los elotes dulces llenos de fibra y energía natural perfectos para cualquier receta nutre me encanta seguidamente le estoy mostrando que ya tengo los tomatillos en la licuadora vamos a moler a a mí me gusta que quede un poquito martajadito el chile no me gusta que quede a una mezcla bastante homogénea me gusta que queden con pedacitos y acá tenemos los tomatillos con el tomate y los demás ingredientes vamos a licuar miren la salsa de tomatillo con chile serrano es una explosión de sabor fresco y picante los tomatillos con su acidez natural se mezclan con el toque intenso del chile serrano para crear una salsa vibrante y auténtica rica en vitamina c y antioxidantes y deliciosa para este guisado de pollo podemos observar el color que tiene es un color medio morado un poquito claro ha llegado el momento de agregar la salsa y pueden mirar el color que tiene la salsa y va a quedar un poquito caldo cita tomará en guisarse la salsa de 10 a 15 minutos y recuerden de monitorear la sal miren acá están las calabacitas de momento indicado para agregarse lo ya los elotes la salsa ya está miren por acá vamos a agregar las calabacitas tal de cocimiento de este guiso fueron una hora 23 minutos menos seguidamente ya terminamos este guiso vamos a pasar la presentación nos quedó deli buenas amigas y amigos hemos llegado al final de este vídeo espero les guste les tengo la presentación de este rico guisado de tomatillo con chile serrano picocito para este brillito se antoja bien yo lo acompaño con unos frijoles negros provechito y bien seguidamente les voy a mostrar una foto de la youtuber a salvadoreña cocinando con él y de este restaurante pampas de argentina en la ciudad de san salvador espero les guste no olvide dejar un dedito arriba un like un me gusta si no se suscrito a mi canal los invito a hacerlo y los quiero mucho besitos besitos y abrazos a distancia bye bye provechito